Una zona muy rural comprende principalmente el Circuito Educativo 02 de Pérez Celedón, donde algunos centros educativos se ven afectados cuando hay muchas lluvias, sobre todo por el tipo de terreno. Por esa razón, en la dirección regional del Ministerio de Educación Pública, se tiene muy en cuenta este tema, con diferentes alineamientos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. En años anteriores, escuelas, sobre todo el Distrito de Río Nuevo, reportaron problemas con las inundaciones, crecidas de ríos y otros factores en diferentes comunidades. Hay muchos centros educativos también por el sector de Páramo, que se pueden afectar con derrumbes principalmente por el Cerro de la Muerte. Ya el Ministerio de Educación nos está apoyando en esta parte, con un lineamiento que nos establece para no descuidar el servicio educativo ante cualquier situación, porque la naturaleza se nos puede manifestar sin avisarnos, obviamente, y pues estamos preparados. El circuito como tal es un circuito rural, un circuito, siempre hemos llamado, muy amigable con el ambiente, porque tiene mucha vegetación, muchos ríos, nacientes y demás, pero también hay que ver que tenemos muchos sectores riesgosos, y que ponen en peligro no solo la vida de las personas, sino de nuestros estudiantes y profesores. Entonces, tenemos que estar con nuestros planes de emergencia, con las activaciones en caso de alguna situación, y esperemos que este año nos pronostican que puede ser muy fuerte que venga la parte lluviosa, el tema lluvioso, pero estar preparados como instituciones, cada institución debe tener, tiene su plan de gestión de riesgos y contempla este tipo de situaciones que debemos estar preparados. Realmente no se puede evitar, pero sí estar prevenidos, estar precavidos para poder llevar a cabo, digamos, toda la dinámica educativa sin poner en riesgo la vida de las personas. El supervisor dijo que los docentes trabajan para estar preparados ante cualquier situación que se pueda presentar. El liceo rural de Saabegre, que está al otro lado del río, si vemos también el sector del Cerro de la Muerte, aquí la parte de Villa Mills, con el tema de derrumbes y demás, como le digo, es un circuito muy rural, pero entonces esos son elementos que tenemos que considerar. Los compañeros, yo sé que ellos hacen un gran trabajo y se preparan para poder mitigar de alguna manera el impacto que nos pueda ocasionar la naturaleza. Esperemos en Dios que no sea tan fuerte como nos están avisando. De esta manera en el circuito educativo 02 se preparan sobre estos temas.